Soy Elena Barraquer, directora médica adjunta del Centro de Ostalmología Barraquer. Mi subespecialidad es la cirugía de cataratas y también la cirugía de la presbicia. La catarata no es más que el envejecimiento del cristalino, la lente natural del ojo, que con los años se va volviendo opaca. Podemos extraer la misma y colocar en su lugar una lente intraocular que corrija los defectos de refracción de los ojos para poder tener una buena visión sin gafas. Y una operación parecida se puede hacer en muchos casos, aunque no todos, para corregir la presbicia.